¿Por qué las mujeres prefieren a los chacales? Bueno, los chacales, que es un término que se utiliza para definir a los tipos malos, a los hombres valientes, a los bad boys, creo que se dice así, no es más que irnos a pensar en la naturaleza humana y pensar en la evolución y la preservación de las especies. Sé que esto no tiene nada que ver con el tema del romance, pero lo voy a exponer. Y sucede que dentro de las manadas, dentro de los animales comúnmente conocidos, los seres, los animales, siempre se tiende la hembra a preferir al macho más fuerte, al mejor capacitado, al más sagaz, al más capaz, al mejor partido, para que lo entendamos. Y no es en cuestiones de físicamente, no es el más simpático, ni el más fuerte, ni mucho menos. Es aquel que es capaz de imponer su autoridad sobre otros. Y esto sucede porque la mujer busca protección, porque la mujer o el sexo opuesto femenino busca a un hombre de verdad, un hombre capaz, un hombre con un toque de malicia, un hombre malote. Y no porque a ella le guste que sea malote, sino porque al él ser un hombre con estas cualidades, ella se va a sentir mucho más segura, mucho más protegida, mucho más bajo las alas de algún gran gavilán. Es simple y no tiene nada de malo, créanme que no tiene nada de malo. El problema es que la gran mayoría de las chicas suelen equivocarse al elegir una pareja. Y entonces creen que el tipo que está en la esquina con un cuchillo en la mano es un tipo ideal. Es el tipo ideal, es el tipo perfecto, elegante. Y se equivocan. Porque es que dentro de los animales sí es verdad que el que gana y el que va es el más fuerte, el más agresivo, el más violento, el que pisa a los demás animales, ese es. Pero en la especie humana no funciona así. Nosotros, si bien hacemos parte del reino animal, no somos bestias. No somos bestias. Nosotros no solucionamos las cosas con golpes, con puños, ni con machetazos, ni con disparos. Entonces lo que sucede es que la gran mayoría de mujeres suelen equivocarse. Y esto sucede más que todo en las jóvenes, en las chicas. Porque las mujeres que están adultas saben de que eso no es lo que vale la pena. Lo que vale la pena es un hombre con ambiciones, es un hombre con propósitos de vida, es un hombre con metas, es un hombre con declaraciones, ¿ya? Con un futuro muy claro de lo que él quiere hacer, de lo que quiere lograr, de lo que quiere conseguir y cómo quiere conseguirlo. Una mujer adulta sabe que eso es lo verdaderamente importante, lo verdaderamente valioso. Si tú eres un hombre y te sientes mal por eso, pues hacen este tipo de preguntas, no pasa nada. No tienes que ir a compararte con algún otro que posiblemente es mucho menos que tú con sus actitudes inteligentes. Tú tienes que sobresalir con tu actitud positiva, con tus buenas ganas, con tu buena dotación, con tu buen ánimo, con tu buena persona. Eso es lo que resalta. Y si no le gustas a una mujer por eso mismo, no te preocupes, deja que se vaya y que se largue con cualquiera. Y esto es tanto para hombres como para mujeres. Esto aplica para los dos sexos. Realmente no tienes que cambiar nada de ti, realmente no tienes que parecer mejor, no tienes que parecer, yo qué sé, la mujer más femenina, con los mejores atributos, o el hombre mucho más masculino, nada de eso. Tienes que ser tú. Y la persona indicada, la persona correcta, llegará a tu vida por lo que eres. Ya, entonces sí, las mujeres suelen preferir a los chacales y los hombres suelen preferir a las mejores hembras. Así, en términos de animales.